Se amaneció el día de hoy Santa Clara Bastante neblina es lo más cercano que tenemos Lo más cercano que tenemos A ver lo que es el hielo Es como una tormenta como de pequeña neblina con hielo Lo cálido, lo hermoso, lo fresco que es esto Es como un cernido de lluvia Así está lo que es la ciudad de Santa Clara Para manejar ahorita si tienes mucho cuidado Mucho precaución Muchos accidentes ahorita debido a que Aquí no se ve, vas manejando y solo ves blanco Como que es humo, humo para arriba No se ve, vas manejando Totalmente nublado, nublado Lo fresco y lo cálido Es que es tan hermoso caminar así No es que haya frío, es un clima Fresco, fresco, fresco No es que haya frío, es un clima No es que haya frío, es un clima